¿Por qué vino aquí al Congreso a apoyar esta ley? Porque me invitaron a que dijera algo y es importante, donde uno puede decir algo hay que venir, porque la voz se escucha poco, si no. Y me pareció que tenía que hablar de eso, porque la gente no sabe las consecuencias de la ley. La gente cree que es nada más que un poco de cambio, cuesta vidas y eso es lo que hay que poner en claro. Justamente, ¿por qué es necesaria esta nueva ley? ¿Cómo va a beneficiar al pueblo? Nos va a beneficiar porque vamos a tener voz, se va a escuchar otra voz y no le van a hacer la cabeza a la gente como se la hacen estos que se llaman los grandes medios, que son los medios de mierda. Hay que sacarle ese título de grandes medios. Son los medios de mierda. La experiencia de madre, justamente, también. ¿Por qué necesitan una nueva ley? ¿Ustedes tienen sus herramientas, pero necesitan más difusión? Yo creo que necesitamos todos que se sepa lo que pasa. A mí me interesa lo que pasa en Salta, me interesa lo que pasa en Chubut, me interesa lo que pasa en la Antártida, me interesa lo que pasa en Buenos Aires. Y para eso necesitamos nuevos medios, nuevas formas. Una nueva ley, indispensable, única, para esto de ejercer la libertad, porque la libertad está en la voz. ¿Qué opina de la postura de la oposición, de hacer modificaciones, de extender aún más el debate? No opino. La verdad que me da lástima. No quiero opinar de ellos. No voy a perder tiempo en eso. Cuando salga la nueva ley, tendríamos que dedicarse a los 156 periodistas desaparecidos que por no someterse a los medios de mierda, dieron su vida por esta patria. Y bueno, lo vimos con Rodolfo Walsh. La carta le costó la vida. Me olvidé de nombrarlo. Pero Rodolfo Walsh, la carta le costó la vida. Y yo la carta la presenté y el otro día se lo llevaron.